La esposa desnuda, cubierta de barro y abrazada a un cerdo en la portada de Paper. No es un cerdo, cualquiera es su mascota, Bubasú. Con su polémica y osada foto, la cantante quiere ayudar a los sin techo y defender los derechos de los animales. Llega el final de la saga.